Bueno, boludeces. ¿Se han dado cuenta que huevadas en argentino se diría boludeces? Tipo, sería la traducción literal. ¿Cómo sería la traducción en su país? Mira, en México podría ser pendejadas. Perú, huevadas. Argentina, boludeces. En su país, ¿cómo se diría? Boludeces. Pues sí, ¿no? Pelotudeces. Ah, bueno, claro. Claro, cualquiera de las dos. Recórcholis. Nada que ver. Huevadas es como tonterías, como... Sí, pendejadas. Gilipolleses, es verdad, gilipolleses en España. Pendejadas. Huevonadas. Huevonadas. Uy, eso es raro, eso sí está diferente. Boludeces, boludo. Huevonadas.